¡Ay, bandera! Vamos a tener lluvia durante todo el día. Ya se van las bendiciones. Le prestamos la camita de la Porfiria, porque estaban muriéndose de frío los pobrecillos. ¡Ay, Porfirio! ¡Ay, ché! Así, así, así. Tú ahí. Tengo una cama ahí, pero es para el Jackson, para no llenarla de pulgas. ¿Cómo lo haré con la Porfiria? Con el saludo para la señorita Paola Sánchez, que me ha mandado una reflexión, donde dice, búscame en una mañana nublada. Así que esta imagen la vamos a ocupar para la reflexión que mandó nuestra escritora Paola Sánchez. Así amanece Mazatepec. Yo estoy muy contento aquí. de veras que no me acuerdo de mi casa de Tlalpan, que allá dejé abandonada. Yo no me quiero regresar. Yo no quiero regresar para Tlalpan. Mira, entonces, ¿para qué regresas? Exacto. ¿Para qué regresas? Aquí estoy muy a gusto. Me quedo en Mazatepec. Mojarra Bill Outdoors Adventure. Aquí hay futuro. En estas tierras hay futuro. Cosa de ponerse a trabajar, traer inversión. Y es un lugar muy bonito. Mazatepec. El mejor amanecer del mundo. Según Radio Mojarra y National Geographic. Alberto va para el pueblo. ¿Cómo te los vas a llevar? ¿En la combi? En la combi y en la camioneta. Los que salen aquí de Coetano. Ok, aquí está ya todo listo. ¿Y a poco sí caben aquí? Sí, sí caben. Sí, porque está alto. Bueno, bueno. Pues hay que traerlos. A ver, Gustavo. Tráetelos. Tráetelos, tráetelos. Para ver los carnets también. Ay, ay, ay. Se va a quedar. Bueno, pero nomás es por un día. Me lo voy a decir a Manuel que venga por el de él también ya. Porque también queremos esterilizar a la porfiria. Porque va a estar triste uno. Sí. Y se van a buscar. Sí, así es. Así son también. Así es esto. Ahí viene. No van a caber en esta cajilla, hombre. Sí, sí caben. Con todos. No, tres. Ah, pero ya saben cuáles. Sí, los dos negritos. No van a caber. Sí, sí caben. Ahorita va a caber. Porque este todavía baja. Mini Jackson. Ya te vas con una familia. Mini Jackson. Te vas con una familia ya. Tiempo de partir. Pero, ¿cómo se busca? A ver. Es que va a quedar la guay solita. Podría decir a Manuel que se la lleven ya. Sí. No, no. Es que está muy chiquilla esa caja. Como le haré. Ah, no. Tengo que estar quietos. Ahorita se van conmigo. Pero hay que hacer hoyitos. ¿Ya le hicieron hoyitos? Sí, ya tienen. A donde van a respirar. Se va a quedar la guay solita. Esto se le ha hecho a la porfiria. Pues así es esto, la separación, hombre. Sí. Adiós, la despedida. Ni modo, por un ratito. Este, ¿no va a ir este Alberto a Nanacatlán? Este, creo que sí. Ahorita lo voy a ir. Ah, sí, pues ni modo. Ya apareció la porfiria. Ahorita lo voy a ir. Híjole. Pues así es esto, muchachos. Así va a ser. Las despedidas son tristes, pero son necesarias. Sí. Es que también ellos van a encontrar un buen hogar. Ándale. Déjate, busco un lacito. Antes tengo otro. Sí. Sí. O le diré a Alberto que te lleve allá, o no sabe si él va a ir para allá, para Nanacatlán. A lo mejor sí. Entonces. Hasta otra. consigue el otro lacito, Gustavo, porque siento que le puede hacer falta. O mira, por aquí yo vi uno, después me lo traes. Aquí hay uno. Acá hay. No, llévate este. Llévate este, por cualquier cosa. No vaya a ser que se suelte. Tío, por cualquier cosa así alrededor. Ajá. Tío, va a ser un ratito ahorita en lo que llegan. Al cabo, ya comieron. Ya comieron ahorita. Ya se van las bendiciones, Jackson. Ni modo, pues así es esto. Déjale igual, muchacho, que venga por el de él, para que ya. Sí, para que no esté triste aquí también, porque se van a buscar entre ellos. Sí, pues pobrecillos. Son cachorros. Van a ir como en las combis, ahí de efecto sardina. A ver, te voy a dar una de estas entonces, para que les sigas dando, pero tú ya les vas a dar lo que tú quieras, de la marca que quieras. Te van a dar tres carnets, ya están vacunados. Les ponen, no les puse nombre ni nada, pero, están en blanco, pero ahí tienen sus vacunas, mira, para que el veterinario sepa. Y bueno, pues te encargo mucho, es una responsabilidad de toda la vida. Sí, yo los cuido mucho. Así que te deseamos suerte, ahí me van a hacer un video, cuando tus niños lo reciban, y ojalá que vayan a Anacatán y los vean ya grandecitos. No, pues sí, ahí vamos todos. Bueno, adiós muchachos. Cuídense mucho, te veo entonces por ahí el sábado. Sí, el sábado nos vemos por acá. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. No, gracias a ti. Eso, así se hace, un compromiso. Sí. De por vida. Bueno, sale. Gracias. Se van para Anacatlán. Déjale a los muchachos que venga por el otro, porque si no va a estar solito. Ok, y ya apareció Porfiria. Sí, va y viene, va y viene. ¿La amarraron? ¿Que la suelten o que la dejen? No, ¿Que la suelten? Que la suelten. Sí. O bueno, espérate, a que se lleven los perritos, no va a ser que los vaya siguiendo la combi. Ah, sí. White. White. Ahorita vienen por ti ya. La White. Se quedó sola, pero no más un ratito. Tampoco, no llora sangre. ¿Verdad, Jackson? se fueron los perritos. Ya paró el clima, fíjate que ya se compuso. Estaba lloviendo muy feo. Sí. Pues mira, antes que nada, buenos días. Este, ¿tú tienes perritos? Mira, mira, se va a salir, se va a salir. ¿Tú tienes? ¿Cuántos tienes? Tengo uno. ¿Uno? Pero me dijeron que ya está viejito. Ya. ¿Qué edad tiene? ¿Ya muy viejito? Pues la tres o no tanto. Tendrá como unos ocho años. Ocho años. Pues mira, pásate y agárralo. Estaba esperando. Es la white. Con cuidado. No es que la tengo ahí con la porfiria por el frío. Ahora mira, te voy a dar esta cartilla. Fernando te llamas, ¿verdad? Lo único que pido Fernando es que cuando entre en celo, la cuides y después yo le pago la esterilización. Aquí le pones su nombre, ahí están las vacunas y todo. No le pusimos nombre para que tú le pongas. Pero aquí ya está vacunada. Está desparasitada, está bañadita. Y te voy a dar esta bolsita de alimento para que le sigas dando de este poquito y ya después le vas quitando ya otra marca o comida de casa porque los franceses aquí comen tortilla y todo. Para que no siempre, si no hay croqueta, ni modo que no coma. Entonces, ¿en qué te la llevarás? En una cajita. ¿Qué te daré? Que no tengo. O en una bolsita. En una bolsita, puede ser. Te busco algo. Ay, ¿qué te daré? Por aquí hay una bolsita. Acá están las estas. Quiere comer croquetillas que dejamos ahí. Y quería que te la llevaras porque ya está haciendo frío. Ajá. Entonces. Ay, necesito una. Espérame ya. ¿Y cómo le vas a poner? No tienes pensado. Pues ahorita también sobrina está ahí y ellas hasta luego a veces reculcan nombres. Cabra aquí en esta bolsilla. Está muy chiquita. Que no tengo que darte para que te la lleves. O sea, antes que te dé. A ver si acá hay una caja. Acá hay una bolsa. Grande. Echa la guaita. Acá vas aquí cerquita, ¿no? Sí. Órale guaita. Eso. Estoy aquí en la curva. La voy a entrar en el pueblo. Sí, yo sé que va a estar bien contigo. Te encargo mucho. Sí. Si algún día cambiaras de opinión por algo, la puedo regresar y yo la encuentro en casa. Pero sé que aquí en el pueblo quieren mucho a los animales. Qué bueno que viniste porque estaba muriendo de frío. Ahí tuve la porfiria, pero llévatela. Yo sé que va a estar en buenas manos. Te llevas su papel, su bolsita y ahí después yo la voy a ver. Cálmate guay. Así que vámonos porque aquí espanta. Ahorita saco la porfiria. Ahorita la saco ya que te vayas porque te va a ir siguiendo. Gracias por aceptarla. Cuídate mucho. Se fue la guaita. Bendito sea Dios. Se nos fue la última perrita. Bendito sea Dios. Ya los acomodé. Así que puedo ayudar a más perritos. Ahí va la guaita. Ese muchacho trabaja aquí. O trabajó creo que unos días. Pero es del pueblo. Es gente conocida. Y sabemos dónde va a estar la perrita. Saludos. Hoy es el día de muertos. De los santos difuntos. La gente no trabajó. Festejan. Nosotros vamos a ir el día de hoy a la presa La Soledad. Ahí estaremos desde las 5 de la tarde. Acompañando a los lancheros. Un evento de La Llorona. Pero como no trabajó la gente. Vengo a echar un ojito aquí a la obra. A ver si encuentro al artista. Porque no lo encuentro. Tal vez esté trabajando él. Entonces vamos a ver si el artista. Anda por aquí para ver. Hay gente que sí trabaja. Mucha gente. En Estados Unidos la gente no. La gente trabaja así. Con frío. Con lluvia. Pero también se entiende que han trabajado. El equipo de Toño. Ha trabajado casi dos meses seguido. Hay chavos que llevan 60 días trabajando. Para que vean. Otros se aventaron grandes periodos. Y aquí cada quien trabaja lo que quiere. No se les obliga. De que tienen esa obligación. Yo les digo. Miren el domingo. Si está soleado. Yo les recomiendo que lo aprovechen. Que trabajen. Se lleven algo de dinero. Porque hay días que no van a trabajar. Entre semana. Como estos días. Los que quieran venir. Son bienvenidos. Les doy hasta un detalle. Les doy comida. Les doy una cervecita. Para agradecerles. Artista. Ahí está. Ya se descubrió. Ayer venimos. Y estaba completamente cerrado. Ahorita es la hora de mi almuerzo. Pero como me comí la comida de los trabajadores. Me dejaron sus taquitos. Voy a echarle un ojito aquí. A ver si no me resbalo. Este viernes voy para México. A ver unos pendientes allá de mis cosas. A traer unas cosas allá en mi casa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues ya se hizo. Ya colaron. Aquí te mando el video Alberto. Todo bien. Todo bien con el jacuzzi. Ya verán que después dirán. ¿Quién hizo el jacuzzi? Le diré. Pues fue Alberto. Fue Omar. El equipo de Alberto. Lo hicieron pues bajo. Bajo mis instrucciones. Que yo no tenía muy claro. Pero juntos fuimos viendo con Alberto. Qué se podía. Qué no se podía. Cómo sería. Y ahorita viene de simbrar. Y los acabados. Vamos a poner piedritas de río. Un piso de laja. Arreglar todo esto bien. Bien bonito. Hay que poner ya las traves de cerramiento. Y el techo. Barandales en una semana. Y de nada más. Y de nada más. Un chavo me dijo. Oye Mojarra. Vende mi un terreno. Le digo. Pues yo no tengo más que. Mi proyecto ahí. Es mío. O sea. Legalmente y legítimamente. Es mío. Lo compré. Pero pues no tengo mi puente colgante todavía. Para allá todo eso es mío. Pero. Ahora sí que de aire. Yo si me ayudan con 50 mil pesitos. Para que yo haga el puente colgante. Cuesta como 300 mil. Pues yo les doy un pedacito. Ahí lo que quieran. Para que hagan un gampling. En sí. No les voy a hacer. Que de 4 por 4. Van a usar todo lo que quieran. Ahí de la cascada. El monte. Al final es patio para. Pues para todos. No jardín. O sea 4 por 4. Es como lo que se puede construir. Por el terreno. Pero hay espacios como laderas. Onde hay más. Puede ser de 4 por. Por 6 digamos. O sea es un decir. Por decir esto. Es de 2 por 2. Y aquí cabe. Cabe aquí una casita de campaña. Esto también es una locura. Que estoy haciendo. Es algo que se me está ocurriendo. Y siento que va a ser innovador. Aquí es igual hacer este. Esta pared. Como les dije. Con herrería. Con tabiques. Igual para puro acampar. Leonel dice. Yo también voy a hacer puro gampling. Ya vi que. El futuro está en el gampling. Las cabañas es old fashion. El mundo va en otra dirección. Así que. Cuando tú veas. Que todos están caminando en un pie. Es tiempo. De que todos caminemos en un pie. Así son los negocios. Así son los negocios. Si tú llegas a un pueblo. Y ves que todos están caminando en un pie. Tienes que empezar a caminar en un pie. Ya también vamos a deshembrar aquí. Lleva dos semanas. Ya secó. A poner la electricidad. Los farolitos. Esto es cosa de. De semanas. El compromiso no fue con esta cosa. Pero yo pienso que también va a estar listo para. El día de la preinauguración del restaurante. Aquí no hicimos nada. Decían que hiciéramos un cuarto. Dicen. ¿Por qué no hacen un cuarto aquí? Ya que hicieron todo este gastadero. Dijimos no por la humedad. Porque. Aquí sale el agua de la montaña. Entre las piedras. O sea no se puede. Si cerramos aquí. Se va a humedecer. Sería como una cueva húmeda. Pero va a ser un pequeño restaurancito. Como ahorita tú estás aquí sentado. Oh qué bonito. Tomando tu café. Tal vez le voy a poner una chimenea o algo aquí. Para que aviente un poquito de lumbre. O alguna estufilla. Un radiadorcito. Para que no esté tan frión. Tal vez algunos calentadorcitos por aquí. Saludos a los chavos de la comisión. Que los vi en el evento de los globos. Este pueblito. Mucha gente trabaja en la comisión. Yo también los voy a invitar. Para que en la preinauguración. Vengan a acompañarnos. Los trabajadores. El intendente. Quien chambia ahí. Porque siempre hay que ser buenos vecinos. A lo que se ofrezca. Aquí estamos. Aunque ellos son del gobierno federal. Al final somos mexicanos todos. Así que si ven mi video. Con mucho gusto. Invito a todos ustedes un día. Para que suban. Hacemos una comida. Para sumarnos aquí en la comunidad. Les mando un saludo también. Y bueno. Regreso al programa. Porque nada más vine a ver esto. A supervisar que todo esté bien. Las cosas. Digo aquí no. No pasa nada. Pero siempre hay que estar. Atento. O sea. Dar una vueltecita. A ver que. Todo esté correcto. Y así. Ay. Y así es. Pues aquí. Ya un pisito. Un barandalito. Estoy muy ilusionado. Le decía a Gardeni. En el radio. Digo pues mira. Para mí. Hay muchas posidades que están. Como hoy. Día de muertos. Yo la posibilidad de casarme. Y de hacer una familia. Es algo que ya. En mí murió esa posibilidad. No es mi ilusión. Ahora tengo otras ilusiones. Ha nacido. Un bebé. Que es una ilusión de hacer. Mojarrabío. Y este bebé podía traer. Otros miembros. Y. Y enfocar mis. Mis energías. Mis ilusiones. En otro proyecto. En dar un ejemplo. En construir un sueño. Y a la vez. Beneficiar a la gente. De los pueblos. Donde vaya. Esa leña Alberto. A ver quién. Digo. Todo eso lo digo en los videos. Porque a mí se me olvidan las cosas. Hay que meterla ya al restaurante. Para que se vaya deshidratando. Y cuando hagamos una fogata. Este. No esté tan mojada. Porfa. No. Aquí va a quedar chulísimo. No. Rancho Landén también. Ahora. Dice Leonel. No. La gente me quiere comprar el rancho. Pero ahora. Ya tengo otro precio diferente Luis. Dice. Lo que te dije. Ese es precio viejo. Ahora hay precio nuevo. Todo cambió. Porque cuando las cosas cambian. Yo cambio de opinión. Pensé que por aquí andaba el artista. Pero. No está. Sí se podía trabajar. Pero también hay que obligar a la gente. Digo. Que se tomen un día libre. Dos días libres. No empobrece. Aquí va a ser un espacio para los carros. De la gente que no pueda. Caminar. Se le da a este espacio. Voy a ver una rampa. Todo es paz y tranquilidad en Mojarraville. Primera vez. En. Setenta días. Que hay paz en este horario. Nunca. Ni un solo día. Había estado en paz en este horario. Siempre había alguien. El grupo de Antonio. El grupo de Alberto. Hoy es el primer día que está en paz. Nadie vino. Hay alguien aquí. Hello. Hello. Ya vamos a desimbrar también a los quince días. Pum. Se desimbra todo. Y viene la limpieza. Viene este. La pintura. Los muebles de cocina. No, pues leña. Leña va a ver. Todo nos salió bien. Casi, casi llegamos a la recta final. Sin nada así triste que lamentar. Porque en las obras. Pues. Pasa de todo. Luego. Hay errores. Hay accidentes. Pues. Sí. Tragedias. Como en todos lados aquí. Hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. No hay nada que lamentar. Pues. Sí. Por ahí hay gente que se tuerce. Se encaja un car. Un clavo. Pero pues. Ya de día. Les puedo decir que casi está todo terminado. Para que el artista empiece con los. Cerramientos. Aquí es la cocina. Erick ya hizo los. Los letreros de los baños. Aquí está. Listo el ratón. Bueno que ahorita no hay mucho sol. Saludos para mis amigos de Tezuitlán. Que también son seguidores. Y me vendieron este material. ¿De dónde lo compraste? Pues Leonel me llevo a ese lugar. Es un lugar de puros pisos. Azulejos. Tinas de baño. Como muchos que hay en todo el país. Aquí va a ser la regadera. Compramos unas grandotas negras. Aquí lo que sobra es agua. Así que no hay. No hay el problema del agua. Tampoco hay que desperdiciar. Pero o sea. Es un recurso que. Todos los días callen. Bueno nace el agua aquí. Ni siquiera hay que esperar que llueva. Siempre corre agua. Y cuando llueve. Pues corre más. Ya está. Terminado. Terminado aquí. Ya está. Ventanas. Ventanas. Azulejo. Pintura. Y vámonos. ¿Cómo se logró verdad? Dirán. ¿Cómo se hizo eso en? ¿Cómo se hizo en 90 días algo tan grande? Ni los chinos. Los chinos sí, pero. O sea. Yo cuando les dije en 90. Dicen. No, estás loco. Eso es imposible. Y menos en la sierra. O sea. No. Es un desafío. La naturaleza. El clima. Luis. Las máquinas. Los materiales. La distancia. Eso. Es una osadía. Yo les dije. Pues el tiempo. El tiempo nos dará la razón. Tal vez yo me equivoqué. Tal vez estoy equivocado. Pero dejemos que avance el tiempo muchachos. Van 70 días. 72. Faltan 18. 18 días. Y bueno. Voy a perder estos. Ayer perdí. Hoy perdí. Mañana. También perderé el avance. Pero bueno. Pues algo. Algo se tiene que perder. El que algo tiene. Algo pierde. El que nada tiene. Nada pierde. Bueno. Me regreso a la radio. Porque estoy. Estoy al aire. Pero a mí me da mucha ilusión. Venir para acá. Yo puedo estar aquí todo el día. Y no me aburro. Me gusta estar aquí. Híjole. Se les volvió a caer. Que estos pobres muchachos. Avanzan. Y se viene la tierra. Avanzan. Por eso se hace el muro de contención. Para que la tierra que caiga. Ya no se deslava la de atrás. No se ya. Aquí lo va a detener. Pero. No se va a detener. Pues la lluvia no se ha dejado. Y ahorita que le pongan rápido. Ya detienen toda esta. Ya no se viene recorriendo. Pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que creyó en mí. O que cree en mí. A mi familia. A mi hermana en Atlanta. A mi madre. A mis hermanos. A mi tía Emily. A mis patrocinadores. A mis radioescuchas. Que sé que muchos de ellos. Sí creen en mí. Apostaron a mi favor. Diciendo. Tú lo vas a lograr. Yo tengo. Es más apuesto. Y no que tú lo vas a lograr. Hay una historia de un atleta. Que no era tan bueno. Y se fue corriendo. Y empezó a correr. Y le puso muchas ganas. Llegó como a una hipnosis. Y iba corriendo. Y ganó una carrera. No me acuerdo de cuándo. Dice. ¿Cómo ganaste si no eras tan bueno? Dice. Gané porque creían ustedes en mí. Por eso gané. No me acuerdo de cuándo. 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 gracias por todo y ergido y firme comencé a avanzar con júbilo hacia mi destino porque el molde se había quedado atrás ya se va agachando el sol y me convierte en foracero desde ahí vengo lleno de raíces austero de cicatrices caminando sé quién soy hoy la luna me sigue me ha cargado las maletas hasta aquí gente buena me sonríe esta tierra me bendice caminando sé quién soy ¿por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días el sol no ha despertado y ha marcado nuevas rutas a seguir este mapa va cambiando este mapa va cambiando este mapa va cambiando y yo sigo de ambulante caminando sé quién soy ¿por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿por qué será, será que tendremos tan planeada ya la vida? si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días ¡Gracias! ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días? ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Gracias. 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 Gracias.